...que celebramos la patria y somos 100% mexicanos, claro que sí, y por supuesto que nos solidarizamos con todos los mexicanos y con todas las orquestas mexicanas. Les voy a pasar el tip a todos los que gustan, a todos los compañeros de equipos y sonidos, este número lo toca una orquesta mexicana, porque esta es la típica, y lo hace muy bien, escúchenlo, es para ustedes muchachos, lo nuevo de la Salsa de México. Para que saquen a bailar a su pareja, a su chica, a su novia, ¡vamos! A ver, señor, el parejito, parejita, ¿cómo lo dice? A ver, señor, el sentimiento, favor, American Salsa y Víctor Pérez, sonido intensidad, güíde que sonido canibaliz, sonido casanjero, sonido nivani, sonido de teñir, aunque ahí, Venga, 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 venga. Mira la lluvia cesada, y ya la tormenta pasó, y su comparto de moza, Alicó para su ahí, la guapísima. Alicó para su ahí, la guapísima. La cinta llora, el consejo. Y ya empezó en la piel de sacar. Muchas felicidades. Quiero ver, quiero ver, quiero saber más de tus besos. No quiero saber más de tus besos. No quiero saber más de tus besos. No quiero saber más de tus besos. Gracias, señor, acá ustedes por acá en la piel de acá en el maker es bastante a tus besos. Un buen chino de tu asunto. No quiero saber más de tus besos. Atene con el periódico, el cuerpo del amor lleno fumó, no quiero saber más de tus besos, todo terminó entre tu y yo, se escapó por mi ventana, el cuerpo del amor lleno fumó, se escapó por mi ventana, el cuerpo del amor lleno fumó. El amor lleno fumó, el trabajo del amor lleno fumó, se escapó por mi petróleo, el cuerpo del amor lleno fumó. El famoso Gerson, Colombia Zona Bustín, siempre con la mejor chance de México, Víctor Pérez. El famoso Gerson, Colombia Zona Bustín, siempre con México, Víctor Pérez, El famoso Gerson, Colombia Zona Bustín, siempre con México, Víctor Pérez, El famoso Gerson, Colombia Zona Bustín, siempre con México, Víctor Pérez, El famoso Gerson, Colombia Zona Bustín, siempre con México, Víctor Pérez, El famoso Gerson, Colombia Zona Bustín, siempre con México, Víctor Pérez, El famoso Gerson, Colombia Zona Bustín, siempre con México, Víctor Pérez, El famoso Gerson, Colombia Zona Bustín, siempre con México, Víctor Pérez, El famoso Gerson, Colombia Zona Bustín, siempre con México, Víctor Pérez, 9 10 10 11 12 13 14 15 15